Música Si quieres aprender a hacer a esta increíble silla gamer casera, no te pierdas este tutorial Música Música Ok, primeramente deben conseguir una silla de oficina que se encuentre en basureros O bancos, puede ser usada o nueva, a mi me costó 300 pesos argentinos, así que, bien Luego marcaremos la forma de la silla gamer en una madera Que deben cortar en horizontal para cortar así los hoyos Por cierto, el ancho de la madera va a depender de ustedes, ok En mi caso lo hice desde mi hombro hasta mi otro hombro Una hora después Luego el siguiente paso es lijar la parte que cortamos Y luego deberás pegar la parte que cortaste a la silla Puedes hacerlo con cola o con silicona caliente Yo lo hice con los dos Música Bien, ahora deberemos comprar goma eva azul y negra o de otro color Para forrarla completamente Por cierto, compren bastante goma eva De verdad, bastante El siguiente paso es tomar relleno de almohadón O incluso si no tienen para comprar relleno de almohadón Lo cual dudo mucho porque hay muchos almohadones en tu casa Puedes usar tergopol Pero en fin, rellenarán y luego pegarán a los costados la goma eva con silicona caliente Así que forren toda esta parte Ahora harán un almohadón para la cabeza y Ok, ok, ok Marcos Pero como chanfle hago para hacer un almohadón Bueno, vamos a verlo Bueno, voy a explicarles a continuación Como pueden hacer el almohadón Con esta hoja de papel Que, este es el video de como hacer el martillo de tor Así que si quieren ir a verlo vayan acá Bueno, en fin Estas son las plantillas Ahora, dando el caso de que PONELE que esto sea goma eva PONELE una excepción Vamos a tomar así la goma eva La cual deberemos doblar de esta forma A excepción de la medida que ustedes quieren hacer el almohadón Esto si es goma eva Y esto imaginemos que es goma eva Bien, con silicona caliente pegaremos los extremos de nuestra goma eva Seguí imaginándote que es goma eva Entonces nos va a quedar esta boquilla Donde ahí deberemos rellenar Para, de esta forma, pegar aquí Y ya tendríamos lo que sería el almohadón Pero ustedes pueden irle detalles Pueden cortar ahí y hacer otro tipo de goma eva Para, no sé, más color En fin, sigamos Que se hayan forrado Añadimos los detalles con la goma eva azul Una vez que ya hayan forrado Añadimos simplemente algunos detalles Con la goma eva azul Así queda más copado Este almohadón en particular Las líneas Y la A Bencher El almohadón usamos el mismo proceso que el anterior Pero más grande Aquí a los costados debemos añadir de la siguiente forma Ahora cortarán esta forma que irá a los costados Y, ojo Deberán forrarla Pero deben dejar un espacio considerable Considerable para forrar Y ahora comenzaremos a rellenar E ir pegando de atrás hacia adelante Una vez rellenada Vemos como queda en la silla ¿Cómo me despeine el pelo, por favor? Forremos ahora la parte en la que uno se sienta Ahora que ya está forrada Haremos los apoyabrazos En otra manera tomaremos nuestro brazo Y haremos una medida a ojo Hagan una curva Y de largo solo hasta el codo En mi caso son 19 centímetros de ancho Ahora es el momento de cortar O bueno, cortar con otra cosa Porque con tijera no sirve Por cierto, antes de continuar con el video ¿Estás harto de que te llame niño rata? ¡Sí! ¿Estás harto de jugar Minecraft? Ok, Minecraft no ¡Sí! Pues entonces Suscríbete a este canal Ahora ya ¡Suscríbete! ¡No! Ahora deberán forrar Y rellenar como hicimos anteriormente Bueno, ahorita sería algo así Como pueden estar viendo No hay un lindo fondo de fondo Pero más o menos es esto Como ven Le puse goma de banana celeste Si quieren saber Cómo hacer esta parte Sencillamente Tomen en cuenta varias cosas Número 1 Tomen en cuenta Que deben dejar A lo mínimo Más o menos Este tamaño No olvide por cuántos centímetros Pero utilicen su uña Dejen de su uña Más Porque Recuerden que el relleno Va haciendo que esta cosa sea más gruesa Por lo tanto Cuando van a cerrarla Cuanto más gruesa es por el relleno Más cerca del borde Se encontraría ¿Encuentraría? ¡Encontraría! Quita bastante Y bueno Hay que cortar Y volver a hacer Es más o menos Lo que me pasó con aquel Cortamos unas tiras De goma de bar negra Y las pegamos Así Así que Es hora de ver Cómo quedaría Por cierto Es del modelo que ustedes quieren O sea Yo lo hice azul y negro Pero bueno Esa parte la forramos Igual que los apoyabrazos Con tiras negras A los costados Bien Ahora debemos hacer Los apoyabrazos De los apoyabrazos La primera pieza De la apoyabrazos Debe ser de 12 centímetros De largo Mientras tanto Comprarán 6 soportes en L Y usaremos Primero 4 Para lograr Que estén curvos Lo golpearemos Con el martillo En su centro Para hacerle la curva No se pasen Así podremos Colocarlo en los costados Y queda mucho mejor Por cierto Para colocarlo en los costados Primero deben medir Aproximadamente Cuanto quieren de inclinación Y luego que medieron Entonces comiencen a martillar Así que Bien ahí Listas Gracias A mi martillo Creo que tenías Una muy especial E íntima relación Con ese martillo Y perderlo Casi se puede comparar Con perder un ser amado Yo soy Thor Hijo de Odín Lo dijiste muy bonito Colocaremos Estos soportes Y primero Agujeremos Uno aquí Y colocaremos El primero Bueno Bueno estas serían Las apoyabrazos Las medidas Deben cortarlas Igual así Deberán clavar Esta parte Y afirmaremos Con silicona Oigan un dato interesante Aquí yo lo pegué Mal Como ven Me quedó un poquito Flojo Porque no lo pegué Justo en el centro Deben pegarlo Bien acá Y añadir Una L En cada lado Bien Así es Como ven pegado Bien así Ahora hay que poner Una L Un saludo